Hace dos semanas toqué con un Guns N' Roses. Tengo demasiado que contarles. Gilby Clark de Guns N' Roses vino a Lima y me llamaron para tocar en la banda. Han pasado ya dos semanas y aún no asimilo que todo esto ha ocurrido de verdad. Y Eric Martin, el cantante de Mr. Big, también tocó ese día y también toqué con él. ¿Qué les parece si mejor hacemos un live para contarles toda la experiencia de lo que fue tocar con un Guns N' Roses y con un Mr. Big? Hacemos un live y ahí les cuento cómo fue la preparación para sacar todos esos temas, cómo fueron los ensayos con ellos, cómo fue la prueba de sonido, cómo fue la experiencia del concierto de tocar con gente de ese level. Quiero contarles todo, pero creo que sería demasiado para un video de YouTube, así que mejor hagamos un live y aprovechemos para hacer un Q&A, una sesión de preguntas y respuestas. Creo que va a ser más divertido así. Hagamos el live mañana, 29 de mayo, a las 9 de la noche. Y en el live a uno de los participantes le voy a regalar un Breakdown Distortion de Full Mobio Electronics. Así que no se lo pueden perder, vamos a reunirnos un rato, abrirnos una chela, pasarla chévere y conversar sobre toda esta experiencia. Si tienen alguna pregunta específica, escríbenla en los comentarios de este video. Para participar en el live de mañana a las 9 de la noche, lo único que tienen que hacer es estar suscritos a nuestra comunidad de guitarristas en Patreon. Aquí les dejo el link. Si están suscritos, ahí van a encontrar un post con el link para entrar a la reunión. Y como les dije en el live, voy a regalar un Breakdown Distortion de Full Mobio Electronics, que como ustedes saben, es mi distorsión favorita. No se lo pierdan, nos vemos mañana a las 9 de la noche. Cuídense mucho, chau.